Y me recibiste con una sorpresa Era mi cumpleaños ese día Y me fascinó cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Y ese primer besito te vi Ya tú estabas conmigo, ya me dejé de pelear Y se me tocó, te puse un tío de quitar Y ese primer besito me dio tu corazón Porque me atreves, me tocó, te puse un tío de quitar A gusto del melón, a gusto del melón Me subo tu boquita A gusto del melón, a gusto del melón Me subo tu boquita A gusto del melón, a gusto del melón A gusto del melón, me subo tu boquita A gusto del melón, a gusto del melón A gusto del melón, me subo tu boquita A gusto del melón A gusto del melón, a gusto del melón, a gusto del melón A gusto del melón, a gusto del melón, a gusto del melón A gusto del melón, a gusto del melón, a gusto del melón A gusto del melón, a gusto del melón, a gusto del melón Llamo desde entonces a mí en tu corazón Con tu papá no te da, salió de misa Con tu papá no te da, salió de misa Y me recibiste con una sorpresa Y me recibiste con una sorpresa Era mi culpa en esa vida Una emoción que fue suerte Corazón que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Yo estaba conmigo, conmigo, conmigo Y se me tocó, darte un beso en tu boquita Y ese se ve, se me dio mi corazón ¿Por qué me entregaste con tu boquita, Lucita? Así, 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 así Vaya, ay, papá A gusto de melón, a gusto de melón Me supo tu boquita, a gusto de melón A gusto de melón, a gusto de melón Me supo tu boquita, a gusto de melón A gusto de melón, a gusto de melón Me supo tu boquita, a gusto de melón A gusto de melón, a gusto de melón Me supo tu boquita, a gusto de melón A gusto de melón, 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 a gusto de melón